De manera unánime, el Consejo Municipal de Pérez Ceredón tomó la decisión de realizar un reconocimiento a Doris Ríos, líder indígena de la comunidad de Cabeca de Chinakichá, por su aporte a la sociedad costarricense y su trabajo arduo en favor de las comunidades indígenas del país. Este reconocimiento se espera llevar a cabo en una sesión en el mes de abril. Doris Ríos recibió días atrás por parte del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blicklen, y la primera dama de Estados Unidos, Jim Biden, el Premio Internacional Mujeres Valientes 2023. La actividad fue en la Casa Blanca. Doña Doris Ríos es un gran ejemplo, inclusive porque es un premio que le otorga la primera dama de los Estados Unidos y actualmente está ahorita en una capacitación o en un intercambio allá en ese país. Y ha sido una mujer que le ha aportado mucho a la política de este país y a diferentes organizaciones públicas y privadas en materia de riqueza indígena y, por supuesto, de leyes y tratados de la población indígena del país y también del resto del país. Por encima del conflicto que hay en Chinakichá, tiene que reconocer a personas como bañadores. Y además, este es el mes de las mujeres en la municipalidad, hasta cambió el logo que tiene, porque este es el mes para las mujeres. Bueno, hagamos honor a eso, porque si no nos vamos a quedar nada más con las imágenes, cambiamos todo, pero al final seguimos pensando igual. Qué orgullo, en este mes nuestro, en el mes de las mujeres, el haber, que le hayan hecho ese reconocimiento a bañadores y no podríamos nosotros como consejo municipal y no podría este municipio dejar pasar por alto este reconocimiento a bañadores y lo menos que nosotros podemos hacer es traerla aquí para darle las gracias y para decirle a bañadores lo orgulloso que se siente este cantón de tener una habitante como ella. Fueron un total de 12 mujeres de todo el mundo premiadas, incluida la costalicense Dori Ríos, quienes recibieron este galardón.